Bienvenidos al noticiero que te cuenta la magnífica forma que tiene nuestra flamante ministra de gobierno María Paula Romo para determinar las cosas, según ella, que se están controlando. Es decir, que da la apariencia de que el crecimiento de contagios va parando. Vea eso, ñoñito, eso es buena noticia, pues, ¿y cuál fue el método científico utilizado? O mejor dicho, ¿dónde están los resultados de las pruebas? Bueno, esas rápidas que uno arroja y ahí va calculando, pues, ¿sabes? A ver, di, no, 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 nada de eso. Según las palabras de la ministra, un dato que están considerando es el análisis de que la gente ya no llama al 911 ni al 171 y que ahora hay menos gente que llega a los hospitales. ¿Cómo, ñoño? Dime la verdad, que tengo cara de idiota. ¿Cómo es posible que estén considerando eso, pues, como dato positivo? Si la gente no llama al 911 es porque no sirve de nada, pues, si no llegan a la emergencia y si no van a los hospitales. ¿Es para qué, pues? Si en vez de curarse salen infectados o te mueres, ah, y encima te pierdes. No, pues, es que es que darles un premio a la inteligencia a esta gente, por Dios santo. Me muero, mijito. Ya, abuelito, tranquilo, que ya llamó la emergencia. Sí, aló. Por favor, señores, ayúdenme. Se está muriendo mi abuelito. Por favor, tranquilo. Tranquilo, si no, no le puedo ayudar. ¿De dónde me llama? De mi casa, pues. ¿Dónde vive? Guayaquil. Sector Sauces. Calles. No sé, no sé. Referencia. ¿Qué referencia? No entiendo, señores. Estoy en una emergencia. Si no colabora, va a ser bien complicado que le colaboremos nosotros. Pero es que no me ayudan, vea, que mi abuelito está mal. ¿Qué tan mal le ve? Tú hace mucho y no puedes respirar. Ah, no respira. ¿Cuánto no respira? ¿Poco o mucho? Mucho. ¿Se está poniendo morado? Sí, ya está morado, sí, ¿verdad? ¿Ya se confesó? Oiga, hable serio. Es el protocolo. No se enoje. Es el protocolo. Ok, dígame, ¿cuál es la edad del señor? 85 años. Sí. 85. Sí, ya no llegamos. No se desespera. Ya vamos para allá. Ya, aquí los espero, ah. Siéntese, no. ¿Por qué lo dice? Sí, tranquilo, chico. Ya. ¿Y qué te dijeron? Tranquilo, abuelito. Ya veanme la emergencia. Ya vienen. Confía en su gobierno. Sí, o le tenías que salir con esa tontera. Ya me vas a matar de un infarto. Como saben, amigos, es un error generalizar. Así como hay casos que se han atendido de manera oportuna, hay muchos otros donde nunca llegaron. O tal vez solo fueron ya a retirar el cuerpo. De igual manera con los hospitales. Hay casos y casos. Qué bueno por quienes se han recuperado. Pero así mismo ha existido donde por falta de materiales necesarios hasta mueren. Solo para que se den cuenta de la magnitud de esta tragedia. Muchos fallecidos se pierden en las morgues de los hospitales debido a la cantidad de casos. Tanto que no faltó el mal funcionario que pretendió sacar ventaja del dolor de la familia y cobrar para devolver el cuerpo de su ser querido. Fiscalía dice que ya está investigando. Pues loco, entonces está mal pues esa medición que está usando la ministra. Aquí lo que hace falta es tener resultados de las pruebas del COVID. Pero así volando pues. No como a una vecina que le vinieron a hacer la prueba. Y ya te imaginas cuando le dieron los resultados. Pase caballero, pase. Mírela, mi mamita. Anda con síntomas. ¿Será que le pegó el virus? Permiso caballero, permiso, permiso. Tranquilo, que por eso le vamos a hacer la prueba. Una vez que tengamos los resultados, el tratamiento va a empezar. Ay, mi bonito, se parece a mi Ricardito. A ver, mi señora, tranquila, déjeme sacarle una muestra, ¿no? Y me darán los resultados rápidos. Mi señora, tenga la certeza que nosotros actuaremos lo más rápido posible. Permiso. Vaya, vaya, vaya. Ellos son eficientes. Así me han dicho. Ay, mi madre. Amigo, ya tengo los resultados. Era que se demore un poquito más. Muy rápido, me asusté de lo rápido que ha venido. Perdón. Que Diosito lo perdone. Porque yo lo voy a mandar a la casa de la... La cosa se pone color de hormiga, compadre. Es cuando la propia ministra Romo acepta que hay más de 10.000 pruebas que están pendientes. Un tema que los tiene muy preocupados. Pues este es uno de los factores que permite conocer el comportamiento de la pandemia. Y así tomar decisiones a futuro. Es decir, sin esos datos, se camina en falso. En sus propias palabras. Romo lo dijo así. Conocer los resultados de las pruebas represadas es importante para tener una lectura exacta de la evolución de la pandemia. Pero otros indicadores también se están tomando en cuenta. Como la reducción de las llamadas al 911 y al 171. Y las personas acudiendo a emergencias de hospitales. Los datos de las pruebas son fundamentales. Van a ser muy importantes para tomar cualquier decisión en los medianos y largos plazos. Bueno, y esa máquina para las pruebas, procesarlas, eso que iba a ser rápido, que ahí tapa el vicepresidente, lo anunció, lo promocionó y todo. ¿Qué pasó con esa máquina? Bueno, el aparato está ahí. Romo no precisó si la máquina secuenciadora COVAS, que fue donada por Roche y que está en el Instituto Nacional de Investigación de la Salud Pública, INSPI, ya está funcionando. Más bien dijo, están buscando calibrarla bien. Así que, toca esperar. ¡Uf, ta ñaño! Mucha tecnología, brother. ¿Qué pasa, hermano? ¡Apúrate con eso! Tranquilo, vise, tranquilo, estoy en eso, estoy en eso, tranquilo. Cuidado, cuidado, pero mira, mira, no me presione, por favor, no me presione. Sí, sí, ya están calibrando la máquina, están dándole los últimos ajustes, ya estamos con eso. Ahorita mismo voy a verificar. Otto está en eso, sí, está encima. Sí, ya voy, ya voy. Otto... ¡Salta, salta, salta, corre, corre! ¡A la derecha, a la izquierda, no, no! ¿Pero qué están haciendo? Yo solo recibo órdenes, señora ministra. ¡Cael! ¿Y por qué no se pone a calibrar la máquina para las pruebas? Ya, ya, vamos a eso, ya. Yo también me estreso, pues hoy. Ya, 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 apagá, ya no te vamos a la otra máquina. No diré nada. Desde nuestra trinchera esperamos que la máquina se ponga a punto lo más pronto posible. Es una gran donación de parte de la empresa privada que permitirá tamizar más de 800 pruebas por día. ¡Ey! Quiero decirte que puedes ser parte de mi canal. Vamos, anímate. Apóyame aquí abajo en el botón unirse. Tú decides la manera de hacerlo. Cada contribución es bien recibida. También puedes ser auspiciante de mi canal. Escríbeme al WhatsApp y te digo cómo. Y también ser parte de una lista de difusión para que me ayudes a compartir los videos. Yo te envío los links y los fragmentos. Así que, pilas, envíame la palabra OK al WhatsApp. Amigos, es momento de revisar los resultados de la pregunta que dejamos en el video anterior y que ustedes se pronunciaron en la pestaña Comunidad de mi canal de YouTube. Esta decía así. ¿Están de acuerdo en que el Fondo Humanitario lo maneje la sociedad civil y no el gobierno? Los números quedaron así. El 63% dice que no hay gobierno. El 18% dice que sí porque luego el gobierno se lo roba. El 6% dice que no, pues es deber del gobierno administrar. Mientras que el 14% dice que mejor pasen para acá porque la gente está chira. Vea, socio, la gente siente que no hay gobierno. Ya para que estén a favor de que los fondos los manejen la sociedad civil. Es que no hay garantías, brother. Con este man no hay garantías, toman. Así es. Este es el resultado del abandono por parte de Lenín Moreno para con su país. Es como si no le interesara. Más fácil para ellos es alejarse de toda responsabilidad. Claro. Vean, amigos. Para ellos es lo más cómodo. Lo difícil, señores, es asumir el liderazgo de tomar decisiones. Pero qué va. Eso para los manes es un crimen. Por eso no actúan. Porque están siendo víctimas de sus propias acciones. Y el pueblo es el que termina sintiendo la desidia. Presidente, tienen que firmar esta autorización. A ver, a ver, ya, ya, está bien. Por acá, presidente. Hay que autorizar este contrato por acá. A ver, a ver, ¿cuál es? Hay que firmar el decreto de acá, presidente. Por acá también que tengo que firmar. Pila, con eso hay que actuar. Mira, presidente, también tiene que firmarlo de acá. Espera, espera, espera. A ver, espera, espera. No voy a firmar nada. Pero, presidente. Hable serio. Hay que actuar. No, 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 no. Ahí está el 8. ¿No ves que estaba ahí? Hecho el no sé qué que por acá que lebre. Ahí está. 8 años de cárcel. A mí no me van a hacer eso. No, no. Yo prefiero no. Hay que quede paso de tonto, paso de gil. Yo no firmo nada. Así me quedo. Qué vergüenza. Ya, no me mire. Pues sí lo voy a seguir viendo. Para que sienta vergüenza. Ya, guapo. Vaya, mire para allá. Ya. Batíguese. Aquí me quedo un rato. Me voy. Aún no sabemos quién conformará la Junta de Notables. De hecho, aún no está nada concreto. El Partido Social Cristiano ha dicho que no apoyará impuestos disfrazados de solidaridad. Lo que huele a bloqueo en la Asamblea. Por ello, les consulto, mis queridos amigos. ¿Creen que el bloqueo en la Asamblea ha perjudicado el trabajo de Moreno? Pilas. Vuelate a la pestaña Comunidad de mi canal de YouTube. Y también aprovecha y suscríbete. Continuamos, amigos. El ministro de Trabajo dice que no es que se bajará el sueldo a los trabajadores. Sino que se reducirá las horas de trabajo y por ende la reducción del billete. Ay, Dios mío. Como que es los factores... ¿Está lo mismo? Habla serio, papá. La gente no es tuta. Está diciendo lo mismo pero en otras palabras. Está como el meme de la bombón. Antes se compraba 10 guineos en un dólar. Ahora, uno por 10 centavos. O la otra. Lo que tú haces en una hora, yo lo hago en 60 minutos. La verdad es que estos ministros no saben transmitir las ideas. Es lo mismo, señores. ¿Por qué el miedo de decir las cosas como son? Por eso nadie les cree luego. A ver, amigos. Yo se los digo. El gobierno para evitar despidos enviará un proyecto de ley donde se contempla la reducción de horas laborales, previo acuerdo con el empleado, lo que significa menos pago de sueldo. Es una alternativa. Ya lo dijimos en otro video. Esta medida de ser aprobada sería temporal. Ahí, yañito, se nota que hay falta de comunicación, hermano. Las ideas no cuajan. Es que también viene de arriba esa nota. Ahí de arriba ya esa nota se confunde porque están en la teoría cuántica. Y todo se fría. Seguro que no sabes nada de las plantas con que hicieron ese producto natural que tomas. Con Young Living sí se sabe de dónde vienen las plantas con que hacen sus aceites esenciales. De allí su calidad y pureza. Estas potentes esencias calman, equilibran y mejoran tu mente, tu cuerpo, tu vida. No te enfermes más. Usa nuestros productos del hogar que no tienen químicos ni toxinas. Somos Apolo Natural, distribuidora internacional. Escríbenos y gana premios. WhatsApp 001-612-310-8842 y en Facebook como Apolo Natural. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Recuerda, comenta, dale like, suscríbete, activa la campanita que te lleguen las notificaciones. Puedes apoyar a este canal que es tan necesario para seguir creando contenido aquí abajo en el botón unirse. Ahí hay varias opciones si quieres ser fan destacado o productor ejecutivo. Recuerda también que puedes ayudarme a compartir. Escribe ok al WhatsApp y ahí te ponemos en la lista de difusión. Saludar a mis productores ejecutivos, a quienes se siguen sumando a este gran proyecto. Gracias por su apoyo. Nos vemos en vivo y en directo. Ya saben, nueve en punto de la noche, de lunes a jueves. Gracias por haberme dejado entrar en sus hogares. Y nos vemos, pillo el Ines. Hasta el próximo video. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!